Pues atento, arrancan las competidoras de la primera carrera en Go Fring Park, la partida es muy, pero muy pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha, la llegó a Luminan, ataca por la baranda Harlan Legacy, la desplaza, en el tercero se viene acomodando Number One Get, en el cuarto por la baranda Love Mommy Love, en el quinto viene apareciendo un poco abierto Bishu Ready, dejando en el penúltimo lugar a la llegó a Samurai Don't Cry, mientras que la número tres, Sassy But Precious, se ha quedado en la última colocación, pero del primero al último y escasamente unos cinco cuerpos, domina Harlan Legacy, ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Number One Get, que está en el segundo, en el tercero viene apareciendo Bishu Ready, en el cuarto por la baranda la favorita Love Mommy Love, en el quinto se viene quedando Luminan, luego trata de movilizarse Sassy But Precious y se queda la número siete Samurai Don't Cry en la recta, en la última colocación, en la recta de enfrente, 24-2 el primer cuarto de milla, Harlan Legacy se mantiene en punta con Jaramillo, la presión de Number One Get con Edgar Pérez, en el tercero por la baranda Love Mommy Love con Reyes Ramos, en el cuarto Bishu Ready con Ismerio Villalobo, en el quinto Sassy But Precious con Sonny León, luego trata de acercarse el Samurai Don't Cry con Ángel Morales y se queda Luminan con Jesús Ríos en el último puesto, se defiende Harlan Legacy, Number One Get, sigue presionando, se lanza Love Mommy Love para el tercero con fuerza cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par, es la primera competencia de la tarde, Harlan Legacy con Jaramillo se defiende, la viene a buscar Love Mommy Love con Reyes Ramos por fuera, domina el dos por dentro, insiste Love Mommy Love por el centro de la cancha, Love Mommy Love contra el dos que se defiende, domina Harlan Legacy con Jaramillo, insiste Love Mommy Love con Reyes Ramos, vienen para un final bonito, domina Harlan Legacy en gran carrera, ganó Harlan Legacy. Segundo Love Mommy Love, tercero Bishu Ready, cuarto pero Number One Get, tremenda victoria de Jaramillo que se acerca a la estadística. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.